Matex, escena 8 Entra Banquo, Banquo dice Ahora lo tienes todo, ahora ya eres rey, Caudor y Glamis, tal como las brujas te prometieron, y me temo que jugaste sucio para lograrlo. Pero también se dijo que no alcanzaría a tus herederos, y que yo mismo sería padre y raíz de muchos reyes. Se hablaron con verdad, y en ti, Macbeth, se confirma lo que dijeron, ¿por qué no han de cumplirse también mis oráculos y darme esperanza? Ahora, silencio. Entran Macbeth como rey, Lady Macbeth, Lennox, Ross, caballeros y sirvientes. Macbeth dice Aquí está nuestro huésped de honor, Lady Macbeth. Olvidarlo hubiera sido un imperdonable error y grave laguna en el banquete. Macbeth Esta noche, señor, danos solemne cena, y requerimos vuestra presencia. Banquo A los deseos de vuestra alteza estoy vinculado con los más estrechos lazos. Macbeth ¿Cabalgará usted esta tarde? Banquo Sí, mi señor. Macbeth Contábamos con su consejo, siempre útil y juicioso en la asamblea de hoy, pero lo escucharé mañana. ¿Va lejos? Banquo Tanto, señor, como tiempo haya de aquí a la cena. Si el caballo se cansa, habré de pedir prestadas a la noche una hora o dos. Macbeth ¿No falte usted a la fiesta? Banquo No faltaré, señor. Macbeth dice Parece que nuestros sangrentos primos paran en Irlanda e Inglaterra, sin confesar su cruel parricidio, sino que llenan a sus oyentes con extrañas invenciones. Pero de esto ya hablaremos. Vamos. Ve a cabalgar. Adiós. Hasta su pronto regreso. ¿Se va Flins con usted? Banquo Sí, mi señor. Y el tiempo nos apremia. Macbeth Que sean sus caballos fiables y veloces, pues a sus grupos yo los confío. Buen viaje. Sale Banquo Macbeth dice Que cada cual sea dueño de su tiempo hasta las siete. Yo me quedaré solo hasta la hora de la cena para preparar la bienvenida. Entretanto, queden con Dios. Todos salen de cena menos Macbeth y un sirviente. Macbeth dice De nada sirve este estado si no se está seguro. Temo a Banquo profundamente, porque su naturaleza real reina mis miedos. Tiene coraje. Y al carácter audaz se le une la cordura para obrar seguro. Sí, solo le tengo miedo a él. Él es el único que intimida mi espíritu, como Marco Antonio, dicen. Lo estaba ante César. Increpó a las brujas en cuanto me llamaron rey e hizo que le hablaran. Le llamaron padre de una estirpe de reyes. Una corona estéril pusieron sobre mi cabeza, y en mi puño un cetro sin fruto, que me arrancará un día a mano extraña sin hijo que sucederme. Si es así, manché mi alma por la estirpe de Banquo. Por ellos, maté al noble Duncan, llenando de culpa mi tranquila copa solo por ellos. He entregado mi alma al diablo por hacer rey el semen de Banquo. Antes que eso, ven destino. Entra en lisa y lucha conmigo hasta el final. ¿Quién es? Entra un sirviente y dos sicarios. Vuelve a la puerta y espera a que te llame. Entra un sirviente y dos sicarios. Magde dice. Vuelve a la puerta y espera a que te llame. Sale el sirviente. ¿No fue ayer cuando hablamos? Sicario 1 Así fue, Alteza. Si así le parece. Magde, ¿y bien? ¿Has reflexionado sobre lo que te dije? Fue él y no yo, como creías, quien perjudicó a usted en el pasado. De ello, les di prueba ayer de cómo se hizo y quiénes fueron cómplices. Cosas que llevarían al más lerdo y al más imbécil a decir, esto es obra de Banquo. Sicario 1 Así nos lo hiciste ver. Magde, lo hice sí, y esto motiva el segundo encuentro. ¿Los domina tanto la paciencia para dejarlo pasar? Es usted tan cristiano para rezar por este hombre y su ralea, cuando con mano firme lo llevó hacia la tumba e hizo mendigos a los de ustedes. Sicario 1 Somos hombres, señor. Somos hombres, señor. Magde. De su enemigo y los atará como amigos a nuestro pecho, enfermo mientras él viva y sano cuando esté muerto. Sicario 2 Dice Señor, soy un hombre al que las bofetadas del mundo tienen tan quemado que haría lo que fuera para escupirle al mundo. Sicario 1 Y yo soy otro, tan harto de miserias que apostaría mi vida a cualquier carta con tal de mejorarla o de perderla. Magde. Que Banquo fue nuestro enemigo. Lo saben, sin duda. Sicario 2 Cierto, señor. Magde. Y también mío. Y es tan carnal la distancia que cada minuto de su vida se clava en el centro de la mía. Cierto que podría quitarlo de mi vista con mi propio poder y justificarlo a voluntad, pero no debo, pues hay amigos que son de ambos y cuya estima no quiero perder. Tendré, pues, que llorar su caída tras empujarlo. Por eso solicito a ustedes su ayuda, cegando el caso a los ojos de la gente, por poderosas razones. Sicario 2 Mande usted, señor, y lo haremos. Sicario 1 Dice Aunque en nuestras vidas Magde dice El coraje se lee en los ojos de ustedes. Dentro de una hora, les diré dónde nos juntaremos y cuándo es el momento oportuno. Debe hacerse esta noche y lejos del palacio. Recuerden siempre que exijo quedar limpio. Ah, y junto a él, para no dejar pruebas de lo hecho, su hijo Flins, que le acompaña, cuya eliminación me urge tanto como las de su padre. Debe abrazar la misma negra suerte. Decidan a solas. Volveré pronto. Sicario 2 Decidido estamos, señor. Magde Hasta pronto entonces. Está decidido. Banco, si tu alma de hallar el cielo, que esta noche alce el vuelo. Salen todos. Escena 9 Entran Lady Magde y un criado. Lady Magde dice ¿Banco ha dejado ya el castillo? Sí, señora, pero regresará esta noche. Di al rey que me gustaría hablarle. Así lo haré, señora. Lady Magde dice Todo lo dimos para no tener nada. Una vez hacía el deseo, no da placer. Mejor sería hacer aquello que uno destruye, que al destruirlo, sobrevivirle en la infelicidad. Entra Magde y Lady Magde dice Mi señor, ¿por qué te quedas a solas haciendo de tus tristes pensamientos, compañeros? Acosado por ideas que debieron morir con quien fue su germen. Lo que no tiene remedio, mejor olvidarlo. Hecho está lo hecho. Magde dice Dimos un tajo a la serpiente. No la matamos. Se reará y será la misma. Los mismos dientes para morder nuestra ridícula malicia. Pero quiebrese el marco de éste y el otro mundo antes que comer con miedo y dormir con estos terribles sueños. Mejor estar con los muertos, a quienes para ganar paz, paz les dimos. Que torturamos la mente en un delirio sin descanso. Duncan duerme en su tumba, el sueño que aplaca la confusa fiebre de la vida. La traición ya le hizo cuanto pudo. Ni veneno, ni puñal. Ni fraticida intriga, ni agresión extranjera. Nada le toca tan lejos. Lady Magde dice Vamos, mi dulce señor. Quita las arrugas del ceño y sonríe, jovial, a los invitados esta noche. Magde Así lo haré, mi amor. Y así te pido que tú lo hagas. Dedica tus atenciones a Banquo. Que sea el elegido de tus palabras y tus ojos. Peligroso el tiempo que nos hace lavar nuestro honor en torrentes de adulación. Haciendo de nuestras caras, máscaras de nuestros corazones. Desmascarando lo que son. Lady Magde Deja esa actitud. Magde Querida esposa. Mi mente está llena de escorpiones. Banquo y Flins viven, lo sabes. Eso me consuela. Es verdad. Ellos son vulnerables. Alégrate entonces, antes de que el murciélago cierre el círculo de su vuelo. Antes de que el zumbido del escarabajo inicie el bostezo de la noche. Un acto atroz quedará hecho. Lady Magde ¿Qué sucederá? Magde Que tu inocencia lo ignore, pequeña mía, para después aplaudirlo. Ven Ven, noche, pon una venda en los ojos al piadoso día. Extiende tu invisible y sangrienta mano y rompe en pedazos ese contrato que me hace palidecer. La luz se espesa y el cuervo vuela hacia el bosque sombrío. Las inocentes criaturas del día se van a dormir mientras los negros agentes de la noche apuntan a la presa. Te asombra lo que digo. Tranquila. Lo malo con el mal se fortalece. Te ruego, ven conmigo. Salen los dos. Escena 10 Un banquete preparado. Entran Magde, Lady Magde, Ross, Lennox, señores y acompañantes. Magde Conocen ustedes su propio rango. Tomen ustedes sus propios puestos. Y a todos, mi más cordial saludo. Los caballeros Gracias a su majestad. Magde Quiero mezclarme en el banquete como el huésped más humilde. Nuestra anfitriona tiene el puesto de honor y le pedimos nos dé la bienvenida. Lady Magde Dila por mí, señor, a todos los amigos, pues yo la digo con el corazón. Entra el sicario número uno. Magde Como ves, sus corazones te corresponden. Diviértanse y después brindaremos en torno a la mesa. Al sicario número uno. ¿Hay sangre en tu cara? Sicario uno. Entonces, será la sangre de Banquo. Magde Mejor estás fuera de ti que dentro de él. ¿Despachado, pues? Sicario uno. Cortado su cuello, señor. Eso hice con él. Magde Eres el mejor cortapescuezos. Aunque bueno. Será quien hizo igual con Flins. Si fuiste tú, no tienes par. Sicario uno. Majestad Flins ha escapado. Magde Retorna de nuevo el vértigo. Hubiera sido perfecto. Duro como el mármol. Firme como la roca. Libre y vasto como el aire en torno. Pero ahora sigo enjaulado. Preso, atado y confinado a dudas y miedos insolentes. ¿Y Banco? ¿Estás seguro? Sí, mi señor, seguro. Yace en una zanja con veinte tajos en la cabeza, de los cuales el menor es muerte cierta. Magde Gracias por eso. La serpiente adulta está allí. La cría que escapó. Con el tiempo será venenosa, pero por ahora no tiene dientes. Vete. Mañana hablaremos de nuevo. Sale el sicario. Lady Magde dice Mi rey, ¿qué esperas para brindar? Un banquete donde no se brinda a menudo. Parece un banquete no dado a gusto. Mejor fuera, si no comer en casa, que el ritual es la sal, y si falta, la fiesta parece sin sabor. Magde Justo reclamo, dulce consejera. Que el apetito siga, buena digestión y salud con ambos. Lenox ¿Quiere sentarse, su majestad? Magde Si el amado Banco estuviera, aquí tendríamos todo lo noble del país. Pero mejor criticar su ausencia que lamentar cualquier desgracia. Entra a escena el fantasma de Banco y se sienta en el lugar de Magde. Ross Su ausencia, señor, quiebra su promesa. ¿Querría su alteza honrarnos con su compañía? Magde La mesa está completa. Lenox Aquí hay un lugar reservado, señor. Magde ¿Dónde? Lenox Aquí, noble señor. ¿Qué lo turba, alteza? Magde ¿Quién de ustedes hizo esto? Caballeros ¿Qué cosa, noble señor? Magde ¿No pueden decir que lo hice yo? No sacudas sobre mí tu cabello ensangrentado. Ross Levántense, señores. Levántense, señores. Su alteza no está bien. Lady Magde No, no, no. Siéntense, nobles amigos. Mi señor sufre a veces este estado desde su juventud. Les ruego, siéntense. El trance es momentáneo. Un instante y estará bien de nuevo. Si lo hacen notorio, le ofenderán y aumentará su delirio. No lo miren. Coman. Coman. ¿Eres un hombre, Magde? Sí, y con coraje para mirar a la cara al mismo demonio. Lady Magde ¡Qué absurdo! Eres el cuadro mismo que pinta tu miedo. Como la daga suspendida en el aire que dijiste Te guió hasta Duncan. Esos arrebatos, impostores del miedo, serían buenos para cuentos de vieja al calor de la hoguera. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué hace muecas? ¿Qué miras si es solo un asiento vacío? Magde dice Mira, allí te lo ruego. Mira bien. ¿Qué dices ahora? No te importa. Si te mueves también podrás hablar. Si tumbas y fosas nos devuelven los muertos que enterramos, nuestro sepulcro será el vientre de los buitres. Sale el fantasma. Lady Magde ¿Te quitó hombría la locura? Magde ¿Cómo que sigo aquí? ¿Que lo he visto? Lady Magde Déjalo ya. ¡Qué vergüenza! Mappet La sangre ya se derramó en tiempos antiguos. Antes que la ley fijara el contrato humano. Y después también se ha cometido crímenes inauditos. Pero entonces al menos, con los sesos fuera, el hombre moría. Y eso era todo. Ahora Sin embargo, se levantan de nuevo con veinte tajos mortales en el cráneo. Y nos quitan el sitio. Esto es más extraño que el crimen mismo. Lady Magde Mi noble señor, tus nobles amigos te reclaman. Magde Lo olvidaba. No se asombren de mí, mis más nobles amigos. Sufro un mal extraño. Quien me conoce lo sabe. En fin. Salud y amor a todos. Después me sentaré. Llenen mi copa hasta el borde. Entra de nuevo el fantasma. Magde dice Brindo por la alegría general de toda la mesa y por el querido banco que echamos en falta. Ojalá estuviera aquí. Por él y por todos nosotros. Salud. Caballeros. Salud. Magde Atrás. Fuera de mi vista. Que te trae la tierra. Huesos. Sin médula. Sangre fría. Ya no tienes vista en esos ojos con los que me deslumbras. Lady Magde. Nobles. Entiendan esto como su mal crónico y no de otra manera. Aunque enturgue ahora la fiesta. Magde. Yo me atrevo a cuanto se atreva un hombre. Acércate. Acércate como el feroz oso, el rinoceronte astado o el tigre de bengala. Adopta cualquier otra forma y mis nervios firmes no temblarán. O resucita. Y rétame con tu espada en el páramo y si entonces temblándome les digo. Llámame muñeco de niña. Atrás. Sombra horrenda. Burla irreal. Atrás. Sale el fantasma. Magde. Bueno. Se ha ido. Vuelvo a ser un hombre. Siéntense, por favor. Se los pido. Lady Magde dice. Has despachado la alegría y has roto la fiesta con tu burdo desvarío. Magde. Pueden pasar cosas así, como una tormenta de verano sin sorprendernos. Dudo del sentido que me queda cuando pienso que puedan ser visiones como esta y conservar el color en las mejillas, mientras las mías se ponen blanca de miedo. Ross. ¿Qué visiones, señor? Lady Magde. No le hablen. Se los pido. Se los ruego. Pues se pone peor. Las preguntas le irritan. Así pues. Vamos. Márchense enseguida. No esperen el orden de salida. Buenas noches. Lennox. Buenas noches. Y pronta mejoría, su majestad. Lady Magde. Buen reposo a todos, de corazón. Salen los caballeros. Magde dice. ¿Quiere sangre? La sangre, dicen. Llama a la sangre. Y las piedras se mueven. Los árboles hablan. Augurios y enigmas se oyen por voz de cuervos, burracas y grajos, descubriendo al asesino más secreto. ¿Cómo va la noche? Lady Magde. Luchando con el día. ¿A quién es quién? Magde. Magda rechazó la invitación. ¿Qué te parece? Lady Magde. ¿Le mandaste llamar? Magde. No. Mandaré que le busquen. No hay ninguno de ellos en cuya casa no mantenga un criado. Iré a buscar mañana a las tres hermanas hechiceras. Más me han de decir. Estoy decidido a saber lo peor con los peores medios. Seré a toda razón en mi propio bien. He caminado tanto en la sangre que pararme y volverme atrás sería tan tedioso como seguir adelante. Tengo en la cabeza extrañas ideas que llevaré a cabo antes que la entienda. Lady Magde. Te falta el bálsamo de toda vida. El sueño. Magde. Sí. Vamos pues a dormir. Este desvarío que yo mismo he creado. Es una experiencia que curará con el uso. Somos todavía aprendices en este arte. Gracias. 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 Gracias.